Existen siete pecados capitales y todos podemos ser tentados por ellos. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, burla, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlos. Las escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de esos pecados se esconde una historia que explica por qué llegaron a ser mortales. Los siete pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. Las leyes de Dios no se pueden transgredir sin pagar un alto precio. Y el pecado más peligroso es la soberbia. Los siete pecados capitales son una importante concepción cristiana, aunque realmente no aparecen en la Biblia. Surgieron en los desiertos de Egipto más de 300 años después de que fuera escrito el Nuevo Testamento. En el año 375 después de Cristo, el monje cristiano Evagrio Pontico se retiró a un monasterio cristiano. Allí empezó a catalogar las tentaciones del alma y creó una lista de las más peligrosas. Evagrio consideró que podía reducirla a ocho terribles tentaciones. Y la soberbia era una de las peores. Evagrio avisaba que era una tentación que corrompía todo lo que tocaba. De ella decía que era un tumor del alma infectado que cuando está maduro, estalla y crea una terrible confusión. Los siete pecados capitales evolucionarían finalmente hacia el año 590 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio el Grande examinó la lista de Evagrio. Lo redujo a siete y cambió la denominación de tentaciones por pecados y dijo además que eran mortales. Para el Papa Gregorio la soberbia era el peor de los siete pecados capitales. Era la base de todo el mal. De acuerdo con ello escribió, la soberbia es la semilla de todos los pecados. Pero, ¿qué es la soberbia? ¿Y por qué se la considera tan maligna? La soberbia es definida como una forma de arrogancia, un sentido embriagador de la importancia de uno mismo. Según los teólogos, la soberbia hace creer a las personas que no necesitan a Dios. Los vicios trabajan juntos bajo la dirección del peor de todos ellos y ese es la soberbia. La tradición cristiana dice que la soberbia es incluso más antigua que el paraíso terrenal y la aparición del hombre. Manchó el propio tejido de la creación desde el inicio del tiempo. Hasta el nacimiento del mismo demonio. Todo comenzó con la antigua historia de las creaciones caprichosas de Dios. El ángel Lucifer. Lucifer era un ángel que siempre estaba preguntándose por qué no tenía la misma autoridad que Dios. Lucifer quería ser tan poderoso como el mismo ser supremo. Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam tienen leyendas diferentes pero similares sobre la caída de Lucifer de la gracia de Dios. En las escrituras islámicas, Satán o Satán era demasiado orgulloso para obedecer la orden divina de inclinarse ante su mejor creación, Adán. Creía que era mejor que Adán porque había sido creado del fuego y del espíritu de Dios mientras que Adán venía del polvo de la tierra. Y fue su soberbia, su deseo de ser igual a Dios, lo que al final provocó su caída. Guiado por su soberbia, el rebelde Lucifer dirigió una sublevación contra Dios. Legiones de ángeles lucharon en una terrible guerra celestial hasta que finalmente él y sus secuaces fueron derrotados y arrojados a las profundidades del infierno. Con la derrota de la criatura más amada de Dios, Lucifer, éste cayó de los cielos y se convirtió en la encarnación del mal, Satán. Esta es una de las más terribles historias religiosas, pero no aparece en la Biblia. La caída de Lucifer proviene de antiguas leyendas escritas en algún momento entre la aparición del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero aunque no se encuentra en la Biblia, esta narración es una poderosa parábola sobre la destrucción que causa la soberbia. Los ángeles no cayeron debido a su lujuria o a su avaricia, sino por su soberbia, que es el pecado que puede conseguir con más facilidad que hasta lo más sagrado sea el eje de Dios. Respecto a esto, somos bastante similares al ángel caído, porque este ángel también fue exiliado por Dios. La rebelión de Lucifer prosiguió ya que juró envenenar la mayor creación divina, el hombre. Satán abandonó su trono en el infierno para seducir a los nuevos habitantes de la tierra, Eva y Adán. La misma soberbia que había causado la ruina de Lucifer iba ahora a beneficiarle en su oscuro propósito. En el paraíso terrenal, su tentación provocó la caída del hombre, gracias al pecado original de la soberbia. Según la tradición cristiana, la soberbia fue el pecado de Adán y Eva. No respetaron el orden de Dios, y la serpiente, el demonio, les indujo a que no siguieran su consejo. Disfrazado de serpiente, el demonio animó a Adán y a Eva a que comieran el fruto prohibido que maduraba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. A pesar de los graves avisos de Dios, Adán y Eva pecaron. En lugar de conseguir la sabiduría divina, la manzana los llevó a un mundo amargo lleno de vergüenza y dolor. Su inocencia desnuda quedó expuesta y su paraíso fue destruido. Satán no trajo el pecado al mundo, sino la tentación que se propagaría más adelante, pues no pudo ser contenida. Es como una grave enfermedad que hace que el resto de las partes vivas se contagien. La obra de Satán prosigue todavía. Mucho después de la guerra celestial y de la expulsión del paraíso, trata de manipular a los hombres a su voluntad. La Biblia dice que Dios creó a los seres humanos dándoles plena libertad. Pero los pensadores religiosos dicen que el poder del libre albedrío puede conducir al bien o al mal. La lucha para ser bueno es exactamente eso, una lucha. Está siempre presente y no cambiará porque eliminemos a Satán o saquemos a alguien de las tinieblas para llevarlo a la luz. La respuesta de los hombres hacia Satán, tanto si es real como si es alegórica, consiste en resistir a la tentación. A lo largo de la historia, incluso los hombres santos han sido inducidos al pecado. Cuando el monje cristiano Evagrio Pontico escribió su lista, contenía ocho pensamientos malignos. Y el peor de todos era el pecado de la soberbia. Al principio la soberbia era tan importante que tenía un doble contenido, o si así se prefiere, dos pecados. Evagrio dividió la soberbia en dos vicios diferentes, vanagloria y orgullo. Los dos vicios más peligrosos son los de la vanagloria y el orgullo. La vanagloria es un pecado de exceso de vanidad. La vanagloria hace que una persona utilice a otras para satisfacer su ego. Te necesito solo para que me digas lo maravilloso que soy. Evagrio creyó que la vanagloria perjudicaba a la santidad y escribió, la plegaria de quien ama la fama no alcanza a Dios. Mientras que este pecado necesita el apoyo de otros, el pecado del orgullo solo necesita a uno, a sí mismo. El orgullo es el pecado de autosuficiencia, ni siquiera necesita a Dios. Cualquier cosa que cuestione a Dios y que nos haga creer que merecemos un lugar más alto que el nuestro, es un pecado de orgullo. En el año 590 después de Cristo, el Papa Gregorio concibió una idea diferente para las ocho tentaciones de Evagrio, porque creía que el número siete tenía un significado divino. Tradicionalmente se consideraba que el siete era un número santo o poderoso. En la antigüedad se creía que el orden divino estaba basado en siete elementos. La idea provenía de los siete grandes planetas. El Papa Gregorio combinó los dos vicios en un único pecado capital, la soberbia. La soberbia fue considerada también un pecado terrible en otras culturas, además de a la judeocristiana. En el Mediterráneo, las grandes ciudades de Atenas y Roma condenaron la soberbia. En el mundo grecorromano, se podía decir que la soberbia era el pecado más importante. Los antiguos griegos llamaban ubris a este pecado esencial. Las rocas que se encuentran en el estrecho de Gibraltar fueron llamadas ubris por los antiguos griegos. Navegar a través de ellas era considerado arrogante, porque indicaba que se quería ser como los dioses. Ese es el significado de ubris, es decir, que te crees igual a los dioses. Los griegos utilizaban alegorías sobre la soberbia para prevenir a la gente contra este pecado. En ellas explicaban que podía conducirles a la perdición. En la leyenda de Ícaro, se dice que creyó que podía volar con alas de cera. Aragne, una experta tejedora, fue transformada en araña después de atreverse a desafiar a una diosa a una competición entre tejedoras. En el mundo grecorromano se insistía en que el pecado de soberbia hacía que las personas desafiaran a los dioses y que el castigo era siempre terrible. El mundo cristiano creó su propio castigo para la soberbia y lo llamó infierno. Los siete pecados capitales han sido considerados la guía moral de los cristianos durante siglos. Desde tiempos antiguos, siempre se dijo que el pecado de orgullo era demoledor para el alma, destructor de hombres, un insulto a Dios y un veneno para la sociedad. La evolución del pecado de la soberbia ha sido un eco de la de Satán. Siempre se creyó que él y su ejército de demonios eran ángeles caídos. Hacia el año 1300, cuando se inició el renacimiento, se creía que los ángeles caídos habitaban en el aire, entre el cielo y la tierra. Tenían el poder de materializarse y de engañar. Si una persona no estaba atenta, acabaría convirtiéndose en un peón de los ángeles caídos y sería inducido a pecar. Los ángeles caídos podían tomar apariencia corporal, pero solo era una ilusión óptica. En los cuadros medievales, en las pinturas del renacimiento, siempre encontramos algún elemento en el cuerpo del demonio que va contra la naturaleza. Los cuernos en sus cabezas, o las pezuñas en sus piernas, muestran que son criaturas antinaturales. Se dice que los ángeles caídos prefieren utilizar la soberbia para tentar. Con ella, ciegan a los pecadores para que no puedan ver más que a ellos mismos. Alrededor del año 1320, el poeta italiano Dante Alighieri le puso una cara humana al infierno. En la Divina Comedia, el poeta romano Virgilio acompaña a Dante a través del infierno, el purgatorio y el cielo. Se cree que Virgilio personificaba a la razón y Dante a la humanidad. Es en el purgatorio donde Dante muestra los relatos más vívidos de los castigos de los pecadores. Parece como si Dante diera cuerpo al purgatorio tratándolo como un lugar, y así ha perdurado entre nosotros. Los orgullosos pecadores caminan alrededor del monte purgatorio, inclinados bajo una terrible carga de rocas. Por haberse pasado la vida despreciando a los demás, no pueden mirar hacia lo alto hasta que no se den cuenta del peso de su pecado. La visión de Dante del pecado de soberbia proviene de la doctrina que enseña la Iglesia. Tradicionalmente, se les ha dicho a los católicos que no deben ser soberbios ni alimentar demasiadas ambiciones. Deben ser modestos. Pero hacia el siglo XVI, gran parte de la Iglesia Católica había caído bajo la seducción de la soberbia. En el año 1500, el Papa León X era uno de los hombres más ricos de Europa y siempre estaba tratando de conseguir más dinero para mantener el Vaticano y su estilo de vida. En el año 1512, un monje alemán llamado Martín Lutero se rebeló contra el orgulloso y pecaminoso comportamiento del Papa León. Escribió unas incisivas críticas contra el Papa y el Vaticano y rompió definitivamente con la Iglesia Católica Romana. La reforma protestante que dio lugar cambiaría para siempre la cristiandad. El protestantismo proviene de protesta y se refiere a todo lo que no sea católico romano. Se consideran protestantes a los presbiterianos, luteranos, batistas, anglicanos y episcopalianos. Entre las nuevas sectas protestantes que surgieron de la reforma, emergió un grupo que se dedicó especialmente a combatir el pecado de la soberbia. Fueron los llamados anabaptistas. Los anabaptistas surgieron en varios lugares de Europa. Los primeros fueron los hermanos suizos, en 1525, y algunos años más tarde aparecieron los menonitas, en los Países Bajos. Algunas de estas confesiones existen todavía en la actualidad. Los menonitas, los uteritas y los amis no han cambiado en esencia desde el siglo XVI. Los menonitas consideraban que la soberbia era el más peligroso de los pecados. En consecuencia, la humildad era la virtud más apreciada. Los amis adoptaron también esta creencia y la desarrollaron más todavía, favoreciendo una cultura dedicada a censurar todas las formas de soberbia. Los amis consideran que la soberbia es un grave pecado mortal. Esa es una de las razones por las que tratan de llevar una vida tan humilde. La confesión de los amis tuvo origen en 1693, cuando los menonitas empezaron a seguir las enseñanzas de Jacob Amann. Jacob Amann tenía 30 años cuando se convirtió en uno de los dirigentes de la iglesia menonita. Amann era un predicador enérgico y carismático que quería que los pecadores fueran apartados de toda la comunidad religiosa. Jacob Amann tenía firmes ideas sobre la excomunión y el rechazo a los excomulgados. Probablemente ese fuera el asunto más importante de su tiempo. Decía que no se debe compartir la mesa con los excomulgados. Y si estaban casados, no debía existir ninguna relación sexual entre marido y mujer. Eran personas que debían permanecer completamente aisladas hasta que se arrepintieran y quisieran regresar al seno de la comunidad. Hace 300 años, Jacob Amann preparó el terreno en América para asentar la cultura amis, tal y como la conocemos hoy en día. Los amis modernos permanecen separados del resto de las confesiones. Fuera de la iglesia, combaten la soberbia vistiendo ropas sencillas, trabajando duro y rechazando todo lo que consideran mundano. La formación acaba a los 14 años. Para entonces, los amis consideran que los jóvenes saben todo lo necesario para contribuir a la comunidad. Emplean pocas máquinas que les ayuden en el trabajo, porque creen que la tecnología solo puede conducir a desear más espacio, más equipos, más problemas y, finalmente, a una mayor soberbia. Todo debe ser pequeño, sencillo, para que puedan trabajar con caballos y que nada escape de su mano. Su desprecio hacia la soberbia se manifiesta en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, no quieren ser fotografiados, ya que la vanidad es, después de todo, una forma de soberbia. Incluso las muñecas de sus hijas no tienen cara. Las pequeñas manifestaciones de soberbia, como la presunción o la insolencia, requieren que se pida disculpas a la comunidad. Pero la soberbia descarada, como el desafío a la autoridad, puede acarrear un severo castigo, como en los días de Jacob Amann. Un acto de soberbia podría ser tratar de cambiar algo que va contra las reglas de su iglesia. Por ejemplo, que alguien dijera que no iba a volver a ordeñar con las manos, porque iba a traer una máquina ordeñadora, sin importarle lo que dijera la iglesia. Para un pecado así, el castigo sería la excomunión, es decir, entregar una persona a Satán y luego aislarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, los Amis no son inmunes a la soberbia. La soberbia dentro de la iglesia Amis es muy similar a la soberbia fuera de esta confesión. No tienen coches para no sentirse orgullosos de ellos, pero tienen carros de caballos, y pueden mejorarlos igual que los coches. Es muy interesante el esfuerzo que puede imponer la humildad. En resumen, podría llegar a convertirse en una auténtica carrera de fondo. Porque si la humanidad es nuestra meta, podemos iniciar una competición para saber quién es el más humilde de todos. Por eso, quien se empeñe a fondo en no ser soberbio, convierte la humildad en una especie de soberbia. La soberbia es un pecado mortal que la mayoría de las religiones tratan de apartar, pero ninguna ha tenido demasiado éxito. Sin embargo, muchas personas han sucumbido a esa tentación y la han abrazado. Los siete pecados capitales pertenecen a una tradición secular que afirma que el mal tienta a las almas. Y la soberbia siempre ha sido considerada el mayor de los pecados. Para bien o para mal, la soberbia ha alimentado el motor de la historia. Con frecuencia inspira y corrompe al mismo tiempo. Un ejemplo, el emperador que se coronó a sí mismo porque creyó que nadie era digno de hacerlo. En 1799, Napoleón Bonaparte era un general de talento cuyos sorprendentes éxitos alimentaron su insaciable orgullo más allá de todo límite. Cuando Francia no fue lo suficientemente grande para contener su ambición, trató de conquistar Europa, sometiendo la mayor parte del continente y poniendo a sus familiares en los tronos europeos. Creyéndose invencible, el emperador envió medio millón de soldados a Rusia en una invasión mal planeada. Y cuando su ejército abarcó más de lo que podía, sus enemigos se echaron sobre él. Napoleón fue obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba en el año 1814. Escapó y volvió a reunir a su ejército, pero fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Murió durante el exilio en la isla de Santa Helena. Waterloo ha permanecido para siempre como sinónimo de derrota y de soberbia sin medida. Hacia 1850, la soberbia evolucionaría convirtiéndose en una virtud, no en un vicio. Cuando la revolución industrial se instaló en América y la sociedad pasó de ser agrícola a industrial, emergió una nueva generación de líderes temerarios. La revolución industrial se instaló en América y la sociedad pasó de ser agrícola a industrial. Las ciudades crecieron enormemente con las industrias del acero, los astilleros y los ferrocarriles. Esta época de oportunidad hizo que muchas personas modestas se convirtieran en magnates. Recordemos a Andrew Mellon, Andrew Carnegie, Cornelius Van Der Beel. Esos varones del robo fueron brillantes empresarios que supieron aprovecharse de aquel cambio y amasaron enormes fortunas. Su riqueza era fabulosa y a veces la consiguieron demasiado rápido. Uno de los más famosos varones del robo fue William Randolph Hearst, que ganó muchos millones con su imperio editorial. Hearst demostró su soberbia cuando construyó su mansión, Hearst Castle, de 8400 metros cuadrados, en su finca de California de 16.000 hectáreas. A lo largo de una muy opulenta vida, adquirió bienes en todo el mundo. Fue un hombre que tuvo esencialmente de todo. Este opulento estilo de vida acarreó críticas y forzó a Hearst y a su clase a encontrar una forma de justificar sus pecados. Muchos fundaron organizaciones caritativas para pasar de ser varones del robo a filántropos. Un ejemplo, la Fundación Ford. Para seguir gozando de tanta riqueza material y conseguir al mismo tiempo la aprobación popular, era necesario ayudar a la sociedad. Tenían que demostrar que no se consideraban personas superiores, sino solo mejores a la hora de hacer negocios. Y una buena forma de conseguirlo era creando una gran institución caritativa e invertir millones de dólares en ella. Esa es precisamente la paradoja de la soberbia. Si realizamos una buena acción para proteger nuestra imagen, ¿no estaremos cometiendo un pecado? Si dono mucho dinero para conseguir el reconocimiento público, nuestro Padre que está en los cielos, como dijo Jesucristo, no necesita darnos ninguna recompensa. Porque ya la hemos conseguido en vida. Hemos encontrado lo que queríamos. Buena imagen pública y reconocimiento. No necesitamos más que eso. La soberbia puede inducir a la confusión. Lo que puede parecer caridad no es más que una consecuencia de la arrogancia. Igual que el demonio sabe disfrazarse, la soberbia puede parecer algo bueno. Aunque sentirse orgulloso de uno mismo puede ser definido como pecado, existe otro tipo de orgullo que a veces se confunde con una fuerza provechosa. La descendencia, la educación, la religión, el vecindario y nuestra nación son para nosotros motivo de orgullo. El orgullo casi invariablemente implica una comparación entre tú mismo y otra persona, o entre tú y un grupo de gente. Algunos afirman que el patriotismo y el orgullo étnico son perversos. El egoísmo de una persona suele ser magnificado con el apoyo de un grupo. Si las naciones empiezan a creer que merecen más, pueden desencadenar una especie de infierno en la tierra. Y la soberbia de una sola persona podría arrastrar al grupo. La soberbia de Hitler lo catapultó desde una mediocre infancia en Austria al poder internacional. La autoridad de Hitler atrajo a un fuerte círculo de devotos seguidores que tenían sus mismas ideas. Los nazis subieron al poder en Alemania y después invadieron la Europa Occidental. Hitler se situó por encima de todos. Hitler trató de eliminar lo que consideraba que era la principal amenaza de la raza aria, los judíos. El éxito de Hitler significó una horrible muerte para muchos. En el transcurso de una terrible y costosa guerra en la Europa del Este y del Oeste, Hitler desapareció llevándose con él su sueño de superioridad aria. Hitler desapareció, pero su doctrina aria es un violento ejemplo de soberbia desenfrenada. La soberbia es tan fascinante como insidiosa. Todo aquel que sucumbe a su hechizo, no importa cuál sea, se enfrenta a la condenación eterna. El Papa Gregorio el Grande fue el primero en denominar a la lujuria, a la envidia, a la gula, a la pereza, a la avaricia, a la ira y a la soberbia como los siete pecados capitales. Y según él, el más peligroso de todos es la soberbia. La soberbia puede parecer atractiva, aunque sea un pecado horrible. La mitología griega habla de la leyenda de Narciso, que estaba tan poseído de su belleza, que se pasaba horas mirándose en el reflejo del agua. Enamorado de su perfección, trató de abrazar su imagen. Cayó en un estanque y se ahogó, víctima de su ensimismamiento y orgullo. Esta leyenda es el origen del término narcisista, alguien que se siente tan orgulloso de sí mismo, y de lo que hace, que para él no existe nada más. El narcisismo es la misma imagen de la complacencia. El narcisista pasa por encima de todo lo que se le opone, para perfeccionar su imagen. Es una persona que muestra frecuentemente una imagen pública amistosa, que le ayuda a conectar con la gente. Se siente un líder nato que necesita que otros le sigan. Cuando el narcisista se encuentra por primera vez con la gente, tiene gran aceptación. A veces a muchos les parece bien que sea arrogante, si a la vez es inteligente, encantador y divertido. Ocurre que nos gustan los narcisistas, que son así. A los narcisistas les encanta que se les preste atención, pero solo se preocupan de sí mismos. Y si se sienten amenazados, cuidan. Tratan de compensar una profunda inseguridad, y cuando se muestran orgullosos, es porque están a la defensiva, y quieren pasar a la agresión, al ataque. Es la faceta más desagradable de la soberbia. La soberbia puede mostrarse también como vanidad. En gran parte de Europa, y desde luego en la Inglaterra del siglo XIX, cuanto más gordo se estaba, más respeto se conseguía. Si una persona y su familia eran obesos, significaba que tenían buenos recursos. A lo largo de la historia, estar bronceado no era motivo de orgullo. Más bien lo contrario. Indicaba que se era un trabajador corriente. Por supuesto, eso ha cambiado en nuestros días. Muchas personas van a broncearse a un instituto de belleza si viven en un clima frío. El color moreno significa que se tiene tiempo libre para irse a tostar bajo el sol a una playa. A mediados del siglo XX, la soberbia era algo de lo que se estaba orgulloso. Una de las cosas buenas de América es que no solo se permite, sino que se anima a subir de clase para escapar de nuestra posición actual y conseguir la fama. Y la única forma en que podemos hacerlo es mediante la soberbia. En este sentido, la soberbia es una virtud porque puede ayudar a promocionarnos, a subir escalones, y está asociada con hacer mejor las cosas. Desde ese punto de vista, la interpretación tradicional de la religión está equivocada. Para el creyente, el camino del pecado siempre ha conducido al infierno. Pero parece que en la actualidad, muchas personas no piensan de esa manera. Es muy fácil fijarnos en los pasajes de las escrituras cristianas que hablan de que Dios perdonará todo y no hacer caso a esos otros pasajes que hacen referencia al infierno. Durante siglos, el alma humana ha sido considerada como el objeto de la eterna batalla entre los ángeles celestiales y los demonios que sirven al mal. En la actualidad, esa imagen parece un poco obsoleta. En nuestros días, creemos menos en la influencia de los ángeles y más en nuestra libre voluntad. En el Evangelio, San Juan define el pecado en una carta como una falta contra la ley. Pero en una sociedad donde la lógica más elemental nos dice si te sientes bien, hazlo, y la soberbia es algo positivo, el orgullo no es considerado pecado. También puede ser que al celebrar la soberbia hayamos suprimido totalmente el concepto de pecado. Gregorio el Grande creía, igual que muchos teólogos cristianos posteriores, que los siete pecados capitales podían reducirse solamente a uno, a la soberbia. Pero si ahora la soberbia no es pecado, entonces los demás pecados podrían también quedar reducidos a algo irrelevante. La soberbia puede ser más compleja de lo que creemos. Nuevas investigaciones sugieren que existen dos clases de soberbia. Una conduce al éxito y la otra al infierno. Los siete pecados capitales han sido la guía de la cristiandad durante siglos. Una lista de pensamientos y acciones que, si se siguen, conducen al infierno. La soberbia siempre ha sido el más peligroso de todos los pecados. La psicóloga Jessica Trey ha descubierto que la soberbia o orgullo tiene dos caras. Creo que la mayoría de los estadounidenses creemos que el orgullo es bueno. Es algo que apreciamos y que llamamos orgullo auténtico. Este orgullo auténtico está asociado con buenos sentimientos como productividad, confianza y éxito. El orgullo o la soberbia, con otro significado, es el conocido como ubris, la soberbia asociada con el pecado mortal. Consiste en la arrogancia, el egoísmo y la presunción. Todo nos conduce a pensar que un tipo de soberbia es correcto, el otro es el demonio del engaño. Pero, a veces, no podemos distinguirlos. Estas diferencias son consideradas disposiciones crónicas. Algunas personas, con el tiempo, tienden a sentir el orgullo auténtico y otras el orgullo ubris. Se trata de personas muy diferentes. Sin llegar a pensarlo, tendemos naturalmente al orgullo o soberbia ubris. Pero repudiamos a las personas de soberbia desmedida. Rick Henderson, el jugador de béisbol, es un buen ejemplo. Una vez dijo, soy el mejor. Y fue muy criticado por decir eso. La gente realmente odia esas cosas. También es algo natural que sintamos placer viendo cómo se castiga la soberbia. Hay pecados que encuentran satisfacción cuando se castiga a los enemigos o a otras personas. Eso no es una soberbia virtuosa. Sino un pecado. Por otra parte, el orgullo auténtico sirve para alcanzar prestigio y es ingrediente esencial de una sociedad próspera. Si una persona hace algo bien, se siente orgullosa y trata de transmitirlo. Por eso los anuncios con famosos tienen éxito, porque nuestro concepto del prestigio nos dice que ellos saben lo que hacen, aunque un excelente golfista no sea el más adecuado para anunciar coches. Algunos claudican ante la soberbia, otros luchan contra ella. Pero todos estamos infectados. Es una enfermedad que dura toda la vida y puede que más allá, porque este pecado podemos llevarlo grabado en nuestro ADN. En la Universidad de Yale, Laurie Santos estudia los orígenes y la evolución del comportamiento humano. Ha descubierto que los monos capuchinos tienen una conducta que se parece mucho a la soberbia humana. Los economistas han estudiado la tendencia irracional que tienen las personas a sobrevalorar lo que poseen simplemente porque es suyo. Los científicos lo llaman el efecto de certidumbre. Los psicólogos tienen la hipótesis de que el efecto de certidumbre se debe al gusto por los objetos poseídos que son de alguna utilidad. Como cuando nos sentimos orgullosos de una vieja tumbona o de nuestra casa. Debido a que nos valoramos tanto, nuestro orgullo se contagia a las cosas que poseemos. Lauri Santos quería saber si los monos capuchinos compartían también el efecto de certidumbre. En igualdad de condiciones, prefieren esos monos los cereales que ya tienen o unas manzanas que podrían conseguir fácilmente. Ya que los alimentos son equivalentes, se podría esperar que los monos quisieran tener mitad y mitad. De hecho, cuando los monos tienen cereales, parecen darles un mayor valor. Y para que los dejen, hay que ofrecerles muchas manzanas. Los monos capuchinos, como las personas, sienten cierto orgullo por sus posesiones. El efecto de certidumbre en los monos capuchinos indica que podría estar relacionado con el orgullo. Aunque la religión recurre al demonio, según la ciencia, es la evolución la que explica el lugar que ocupa la soberbia en el mundo. Si los monos se comportan así, ¿cómo podríamos tacharlos de irracionales si existen desde hace unos 35 millones de años? Si los creyentes tienen razón, las puertas del infierno deben de estar colapsadas. Si creemos que la soberbia puede hacer que vayamos al infierno, todos nuestros antecesores primates deberían estar allí. Así que el infierno debe de estar a rebosar. Tanto si el infierno fue creado solo para los humanos como si no, cuesta creer que la soberbia sea el pasaporte para ir. La naturaleza de la soberbia es más complicada que todo eso. Si la soberbia solo busca la posesión de algo, de un recurso, de una comida, de un terreno, de unos genes que nos hagan ser un compañero deseable para procrear o de una buena posición en la sociedad, entonces claramente no solo resulta beneficiosa, sino que es totalmente necesaria. ¿Qué es entonces el pecado de soberbia? Esta es una pregunta que afecta a los siete pecados capitales. A pesar de los avances de la ciencia y de los estudios sociológicos, el mal sigue siendo un misterio. Por esa razón, los siete pecados capitales son tan importantes en la actualidad como en los principios de la historia.